¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show. Están maravillosos y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muah! ¡Buro show! A ver, vamos a regresar con Burro del Día. ¿Ahora qué pasó? Este vato le dio todo su trabajo a alguien. ¿Todo su trabajo o todo su dinero? Todo su trabajo, todo lo que ganó con su trabajo, su esfuerzo feo. ¡No manches! A una persona en la que confiaba plenamente. Y creo yo que a veces sí está bien confiar en esa gente, pero no tanto porque cuidado. ¿De quién hablas o qué? Burro del Día ya regresamos enseguida. ¡Qué feo! ¡Ay! Y ahora el bueno, la mala y el feo. Te presentan El Burro del Día. Ya volvamos con Burro del Día. ¿Qué pasó, lupo? Javier, cuéntame. Este vato llegó a los Estados Unidos a trabajar duro, a ahorrar una lana. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Lamentablemente confió, sí, en una persona que, pues tú jamás vas a pensar que te van a fregar, pero lamentablemente lo hicieron. ¿Quién? Este vato se vino a chambear a los Estados Unidos cinco años ahorrando. ¡Qué buena onda! Y dijo, a ver, ¿dónde pongo el dinero? ¿Dónde pongo el dinero? Dijo, no, en un banco. No, pues es que no tengo papeles. O sea, no sabía que sí podía abrir una cuenta de banco. Sí. Dijo, ¿dónde lo pongo? Abajo del colchón. Abajo del colchón. No, y si se inunda, se quema la casa, te pasan a robar. O dice, a lo mejor ya sé, lo hago bolita y lo meto al refrigerador, en el congelador que parezca como un pescado ya ahí, todo viejo, corte de carne. Dijo, no, se lo voy a mandar a mi mamá y a mi papá a México para que me lo cuide. Ay, qué bueno, pues tus papás siempre te van a cuidar y amar. ¿Y qué creen, muchachos? ¿Qué pasó? Lamentablemente, le robaron todo el dinero. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, Paola? Pobrecito. Es que yo me imagino su cara de, mamá, depósitame la lana que ha ahorrado cinco años. No hay mijito. Imagínate esa. Pero se lo gastó su mami. Oye, ¿qué le dijeron los papás? Bueno, los papás, ya cuando él también, así, haz de cuenta que, como tú. O sea, cuando andaba ya así de que, a ver, necesito la feria, necesito la feria. Lo usaron en emergencia, mijito. ¿Qué pasó? El dinero se desapareció. Ah, Dios, ¿neta? Tú, Paola, obviamente, tú y tu mamá tienen una relación muy estrecha, ¿cierto? Sí. Ajá. Sí. Tú le confiarías así a ciegas. Claro. A tu lana. Yo sé que mi mamá podría agarrar ese dinero y reponerlo. Y si la cachara. Y reponerlo. Sí, reponerlo, así como de, ah, ya me dio el reponerlo. Ajá. Pero mi hermano, con mi papá, me cuenta que ellos, eh, mi hermano ya tiene que controlar las cuentas porque mi papá de repente se gasta la lana de los ahorros y dice, ay, ay, no sé qué. Entonces mi hermano es el que lleva las finanzas. Porque los papás a veces se gastan la lana. Y es normal, no pasa nada. No, pero ¿cómo? Sí, es normal. Pero todo lo que trabajaste. Bueno, todo no, güey. Cinco largos años. Para eso sí es una jalada. Sí, ya sí. Todos tus ahorros, o sea, neta. ¡Mis ahorros! No, Paola. ¿Qué quiere decir el vato? Voy a ir a hacer mi casita ya, güey. Ya me voy para el ferro y hacer. Amá, y la feria para hacer mi... Se acabó, hijo. Se acabó. No, no, no. Mamá, tú. O no está, simplemente ya no está ese dinero. Ahora, por ejemplo, hay personas que lamentablemente hemos confiado en esas, en esos seres. ¿Tú confiaste en tu mamá? Ay, ya, pero a ti no te hacía falta, pelón. En esos seres... Casi la mata, el hijo de... Pero es... ¿De qué? Casi matas a tu madre. No, no, espérame, espérame. Es que es cinco dólares. No es que lo necesite uno, pero es dinero. Ahora sí que lo ha hablado, lo ha entendido. Deudas son deudas. No, pero una cosa es cuando... Lo ha hablado, lo ha entendido. No, pelón. Una cosa es que necesites el dinero para vivir, y otra cosa es que sea algo, pero que ni te afecta. No pasa nada si su papá se los gastaron. Qué buen pensamiento, vete. Ojalá y pensara este pago igual. A ver, toda la vida, digamos que en cinco años, vamos a ponerle una cantidad, ahorraste 50 mil dólares. Sí. Tú contabas con esa lana. Ey. Y a la hora de la hora, tu mamá se dice... Ajá. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? Me lo gasté, mi hijita. Pero yo tengo dinero para vivir. Y tengo mi casa y tengo todo. Era lo que tú contabas. No te voy a apoyar porque tú me lo haces con tu mamá. Eran los ahorros de cinco años. Ah, de este chavo sí se la voló. La mamá. La neta. Ok. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Le decía, oye, mamá, no manches. O sea, ya ni la muelas. Vente a tu carro. Intenta conseguirme algo. Porfa, no manches. No, no, ¿cómo crees? Quédate en la calle, mamá. Sí, mamá. Te regaló la casita de campaña, mamá. Es que ya valiste borro. Si tus papás te lo hacen, ¿qué puedes hacer? No es como un cuate que le puedes mandar a abogados o puedes hacer algo. No, no, no. Tus papás le dices, ya ni modo, pues, ¿qué tengo que hacer resolver? El perro, ¿por qué no pudo mandar un sicario al hospital si no se lo manda su mamá? El buche. Por los cinco mil dólares que le debía. El buche. A la pro de socorro del buche. Del buche y la agarró. Así. No, no, no es cierto. No, no es cierto. Contesta, mamá. No puedo, me tienes apretada. No, no es cierto. Hijo de tú. Eres un desgraciado perro. ¿Dónde está el dinero? Lámaro arrastrado. ¿Dónde está el dinero? Desgraciado. Nalgadas le daba y cachetada. No, cachetada. No, no es cierto. Es que sí te imagino. No, no. Hasta le jaló el del suero, el tubito. Me crees capaz. A mí me crees capaz. Sí. No. ¿Cómo se llama el que marca el corazón? El marca pasos. No, se lo quitó el que hace. Se lo jaló. Y nomás hizo. Ejó el doctor. El doctor. Y nomás. Y le dijo. Oiga, peronta mi dinero. Y el perón con el tubito en la mano. No, no es cierto. Jamás. A ver, pregunta. ¿En qué familiar confiaste y te quedó mal? Desgraciado. Yo me lo imaginé con el tubito. Te vas a morir igual de diabetes, perro. ¿A quién le diste a cuidar dinero? 1-855-370-3100. ¿Qué fue? ¿A tu mamá? ¿Algún familiar? Ahorita regresamos. Más adelante, señores, vamos a regresar con el burro del día. ¿Qué pasó con el burro, loco? Triste, pero cierto. Sí. Este vato le dio a guardar dinero a la persona que más confiaba. ¿Quién es la persona que tú más confías, Pausazo? Mi madre. Tu mamá. Obvio. Exacto. ¡Lo burro! Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Le quedaron mal. Burro del día, ¿qué pasó? Ahorita regresamos enseguida, ¿eh? Buenos días. Feliz día del trabajo. A toda la bandera que le tocó chambear el día de hoy. 2 de septiembre, lunes. Nadie, somos los únicos idiotas. No, no, no. El burro del día le mandó el dinero a sus padres. Tiene cinco años trabajando en los Estados Unidos y le quedaron mal. Tengo cinco años de estar aquí, pues, dije yo, voy a llamar a mi papá y a mi mamá para decirle que yo ya me voy a regresar. Ahora en la mañana que lo llamo, yo le dije a mi papá y a mi mamá de que este sería mi último año aquí en Estados Unidos. Me dice mi papá por qué y yo le dije a él de que pues ya hice lo que tenía que hacer. Le dije ya compré mi terreno, le digo yo. Y pues todo el dinero que me tiene guardado ustedes, le digo yo. Ya con eso yo la hago ahí en mi país. Me dijo que no me fuera para allá, que ahí aguantara hambre e iba. Pero por qué le dije yo. Si usted me tiene todo el dinero allá, le dije. No, me dicen. Hijo, yo no te tengo nada, me dice. Lo que tienes ahí es ese terreno que compraste. Pero de dinero, me dice. Yo no te tengo nada. Todo me lo he gastado con tu mamá. Y la verdad que me da una gran tristeza. Se lo digo así. Los papás ya no querían que el maquetón regresara. Ahí, ¿qué hacemos? Ahí, ¿qué hacemos, Pao? Pues ya. Se pasaron de lanza. Que se quede trabajando. Pues te quedas otros 20 años acá y arregla de una vez porque ya no vas a regresar. Qué toda madre. Oye, qué buena vida le dio a los papás a estos cinco años. Pero está bien. Se lo merecen. No, hijo, ¿a qué vienes? A sufrir. No, pa. No, pa. Toda la feria. Esos son hijos. No, cómo está desgraciado. Tenemos a Julián. Hola, Julieta. Hasta los dientes le arrancó a doña. Hola, buenos días. Buenos días, Julieta. ¿A quién le diste a guardar dinero y te quedó mal? No, yo no. ¿Quién? Mi esposo. ¿A quién? Cuando yo lo conocí, él ya se iba a ir a México, pero él era mi amigo. Ah. Ya tenía su maleta y todo. Él había estado acá siete años. Ey. Él tenía, pues ya, dice, ya con lo que tengo que se iba a ir a México, como 250 mil. Hola. Y cuando le habló a su mamá. Según él. Ajá. Ajá. Según él, camioneta del año y todo. Y cuando le habló a su mamá, que no tenía nada. No manches. Lo había gastado todo con un hombre más joven. ¿Qué? La señora era una sugar. Pero fue feliz, está bien. Fue lona y maizada. Sugar mama feliz. ¿Y qué hizo tu marido, Juli? Wow. Estuvo enojado con su mamá, como por dos años que no le hablaba. Eh. Sí, no manches. ¿Y luego? Todo, 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 todo. No, pues ahora ya le habla, pero ya, ya no le manda mucho dinero. A guardar, no. Ahora yo me lo quiero. ¿Y cuánto dinero tienes tú ahora? Todo el dinero de él ahora es mío. Ah, dice, no tiene nada tampoco. Era el destino. Era el destino, Julieta. A ver, tenemos a Alma con nosotros. Hola, Almita. Hola. Alma, ¿a quién le diste guardar dinero y te quedó mal? ¿Qué pasó? No, es historia de mi primo. ¿Qué pasó? Estaba trabajando aquí en los sesentas y ahorrando porque quedó huérfano, quedó un huérfano su papá. Y él le mandaba todo el dinero a su mamá. Ajá. Y también cuando él regresó para casarse porque tenía a su novia, no tenía nada a su mamá. Oh. Nada. Nada. Se tuvo que regresar y empezar de cero. ¡Sas! Cuando arregló sus papeles, le arregló a su mamá y envejeció, su mamá trabajó y todo aquí y le decía a él, pues yo no sé si tenía mucho coraje, le dijo que ya que estaban más ancianas, le decía que se fuera para México a morir porque él no iba a pagar por mandar el cuerpo para allá. ¡Ay, mamá! El coraje y su suerte, sí, allá falleció su mamá en México. Fíjate, no. Pero es mejor fallecer en el país de uno. No, Almita, pero es que también por dinero yo creo que no vale la pena que te... ¡Cállate! La señora murió enjollada. Sí, la mamá, ¿cómo? Le cobró y le escondió el suero, le apagó el cardio, este, ¿cómo se llama? La agarró del buche, del buche. La agarró del buche, al último. ¡Corro, prove, socorro! ¡Corro, socorro, gritando la doña y abrió la boca! Y esta mujer le vio tres, no, eran tres muelas de catorce kilates. Y va lo que agarra las pinzas del doctor y se las saca y se pone todo el tal, mamá. ¡Cómo eres desgraciado, perro! ¡A la malagueña! ¡Te vas a ir al infierno, güey! ¡Para tus 200 dólares que te debía la mamá! No, eran cinco meses. Eran cinco meses. En esa parte sí le creo. ¡Abrá, drenos a Faustino! ¡Hola, Faustino! Pero las muelas no cuestan eso. Sí, hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Faustino. ¿A quién le pasó que confió en un familiar? ¿Qué rollo, Faustino? Oh, mira, lo que pasa es que yo tengo una sobrina allá en el DF, en Toluca. Y me dice, tío, mira, préstame dinero, yo te lo pago, réditos. No. Sí, sí, vale, dice, préstame. Yo le presté cinco mil pesos y mírala, hasta ahorita le hablo, le mando mensajes. Es más, ya me bloqueó, ya no la tengo ni en el Facebook ni en ninguna. Ya está ni es de tu familia, Faustino, ya fue ese dinero. Perdía que te pague con cuerpo matic. Lo prestado es, ¿qué? Pariente de lo regalado. Sí, yo digo lo mismo. Por baboso uno. Sí, prestas ya, es regalito. Pero aprendiste la lección de tu vida, ¿no? Por tres mil, por cinco mil pesitos, ni modo. Lo que vale el parentesco. Eso vale y peor, güey. Por cien dólares te andan queriendo hasta matar allá en México. Yo lo que estoy esperando es tus hijas, cómo se van a... No, tus hijas no, tus yernos, güey. Van a andar como buitres el día de tu funeral. Ya lo veré, ya lo veré. Ya tienen todos los papeles y ya me corrieron de las casas. ¿En serio? Compré dos casillas ahí. Homeless el señor. Y se las renté y ya ni pagan ni las rentan. No, 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 nunca se las rentaste, güey, nunca. No, era el acuerdo, se las renté. Es más. Nunca llegó el pago. No, no, no. Ay, 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 no te vuelvas loco. Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo Urashau. ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo Urashau en podcast. Vamos a regresar con, como dice el dicho. ¿Y cómo dice el dicho, Manu? El dicho dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ay, papá. Dícese de cuando te topas un viejo amor, a lo mejor una ex, un ex, y de nueva cuenta se enciende la llama del amor. Ay, chiquitita. ¡Un incendio forestal! Ay, qué rico. Te ha tocado volver con un ex, con una ex. ¿Volverías con una ex? Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. ¡Lero, lero! La chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. ¡En veces sí! ¿Para qué andar recogiendo mugrero, cascajo, gente que no sirve? No, Montel, en veces sí sirve. ¿Y luego la vuelves a tirar? Sí, pues sí. Estas pajuelonas se les dice paseadas. No, hay que reciclar. A ver, como dice el dicho, muchachos, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ay, papá. ¿Incendio qué? Yo por eso soy un cerillo. Dícese que donde hubo fuego en esta relación, cenizas quedan, significa que todavía hay algo, un hilito ahí que persiste, un afecto, un pensamiento, un sentimiento. Depende cómo terminaste, depende cómo terminaste. En esa persona del pasado, especialmente si es agradable. No depende. Dícese de esa manera. Si está buena la nalga, a lo mejor yo, ah, todavía sí. Pero si estaba bien loca. Hay que reciclar. No, si estaba bien loca, no. No, ojalas. No, sí, sí. Si terminaron bien, la chiva no. O sea, si la chiva estuviera así súper sabrosa, no caerías por como fue contigo. Mira. Sí, sí que hay uno, es muy inmenso uno. O sea, no, pero fue tan loca en su momento que no. O sea, aunque estuviera muy buena y muy sabrosa, dices tú, ¿para qué me meto en esos rollos? Y ya sabes dónde va a terminar. No, no, no. No, no, wey. Y ya entre más pasan los años también, ya lo único que busca es tranquilidad. Ya, no quieres todo el drama y el ver por una nalga. Ya, wey. Mira, depende por qué hayas terminado con esa persona. Porque si terminaste y no fue algo que te mató. Presente, señor. Señor, usted se volvió a meter con su ex después de haber terminado, ¿sí o no? Le atascó un chamaco, wey. Uno, ocho, cinco, cinco. Se hace el idiota. Tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan? Sí, señor. Contesta lo que te preguntaron, hermano. Ándale. El que cae otorga. ¿Para qué les digo que no, sí, sí? Pues sí, ahí está. ¿Y te arrepientes? Porque ahí entra otro dicho que dice. Ahí es otro pedo. Pues a quién le dan pan que llore. Exactamente. O una despedida. No, no, no. Ahí nos vemos. Si juntas botas, que no juntes otra ruca. O sí. No. Hay que reciclar en esta vida. Pero por eso ya es la ex o el ex. Sí, sí, sí. Sí, sí. De acuerdo, pero. Pero una. Suele suceder. Una canilla al aire. Suele sucedió. Suele suceder. Suele sucedió. Una canita al aire, digo, a nadie se le niega. Es bueno. Ahí un, ¿verdad? Tú tenía un ex que yo, él y yo nos amábamos a morir. O sea, terminamos, pero cada vez que nos veíamos, nos dábamos unos besucos. Se volvían a, ¿ok? Espérate. Nos dábamos, cariño. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Porque nos queríamos. ¿Eh? Era una relación así muy fogosa. Ok, pero, ok. Pero entonces, ¿por qué terminó si había tanto fuego? Yo terminé por. O tú lo terminaste. Yo lo terminé porque. ¿Por qué? Ay, pues por más. Mira. No llores. No, él y yo nos llamamos muy top y todo. Él es hijo de alguien bien importante en México. Todos somos importantes. Entonces me habló la ama de llaves. Y me dijo que le había hablado la ex novia. Y la ama de llaves, ¿por qué anda de chismos aquí? No sé, pero me habló y rejó. La chacha. Y me dijo, oye, ta, 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 porque ella me quería mucho. Ajá. Y tenía tu número y todo. Sí, claro. Yo me llevaba muy bien con ella. Y cuando me dijo, yo me enojé. Dije, ¿por qué no me ha dicho este canijo? ¿Eh? Sí, sí, sí. Este canijo. Este canijo. Dije, ¿por qué no le ha dicho este muchacho? Le salió del alma. Ya, sí, que sí. Está enojado. Y dije, bueno, le voy a dar una hora. De seguro la ama de llaves quería con este, con el patrón también. A la mejor señorita. La ama de llaves andaba con el papá. Ah, qué. Los léperos, la familia de los léperos. Nada mal. Si les cuento esta historia, se van a ir para atrás. A ver. Cállense. Cuéntamela. Miren. Las mejores familias. El papá, el papá, era hermano de un político muy importante en México. Muy importante. Ajá. El papá andaba con la mamá y ojalá no me escuche porque si no me siquiera estás contando mi vida. Pero bueno, el papá andaba con la mamá, la esposa. Pues eso, eso, esposa. Sí. La esposa, ¿qué creen? Está bien intenso esto, ¿eh? La esposa era alcohólica porque sufría mucho por la situación de la familia. Y un día llegó mi ex, que estaba chavito, y llegó, y mamá, ¿qué tienes? Al cuarto, ¿qué tienes, mamá? Y la mamá andaba con unos tragos encima. Ajá. Y el mamita, ¿qué tienes? Y de repente la señora, ¡pah! ¿Se disparó? Se suicidó en la cara del hijo. Enfrente de él. ¡Cállate, no! Enfrente de él. Eso es algo traumante. Traumático, sí. Totalmente. Hombre, me digas, si todo esto fueran para ser una película. ¿Verdad? No, su vida sí está cañona. Oye, pero para que vean que ni todo el dinero ni todo el poder a veces es suficiente. Pero yo preferiría suicidarme con mucho dinero que con nada. No, pero ellos tienen dinero. Ellos viven en un castillo. ¡Wow! El cuarto, él es de dos pisos. El cuarto. Cuarto, dos pisos, ganador. Pero bueno, al punto que voy es que me habla la ama de llaves y me dice, ¡ay, qué crees que le hablo a la exmujer! Y yo me... ¡Mi cuerpo se llenó de ira y de celos! Espérame, pero entonces... ¡Maldita aliciada! Dije yo. ¿Estaba casado? ¿Él era casado? No, no, no. Mi... La ex, la ex le marcó al mío. Por eso, su exmujer dijiste. Sí, su exnovia, su exmujer. Ah, no, 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 novia. Sí, exnovia. Pero no era casado. No, 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 nada. Pelón, por favor. No. Las novias son mujeres hoy en día, gordo. Que estás en 1960. Pero preguntó lo mismo, ¿verdad, güey? Es que cuando te refieres a su mujer, es su esposa, su ex, su mujer. Ahí está, güey. Yo digo su novia, su vieja, ¿cómo dices tú? Su ruca, su novia. Viene de Ciudad de México, señores. Ustedes ya tienen años de no vivir allá. Entonces, yo dije, una hora tiene para venir acá y contarme, o hablarme y decirme, una hora, y reloj en mano, ¿eh? Y pasaban, tic, tic, y pasó la hora. Y que le marco. No, le marco y le digo, oye, necesito que vengas a la casa, por favor. ¿Qué pasó yo? Me urge hablar contigo. Y llega. En fa. Necesitamos hablar. Y cuando llega, yo ya tenía sus chamarras, no, yo bien dramática. ¿Qué le tenías? Sus chamarras, las chamarras que me daba cuando tenía frío. Oh, pensé que la ropa de él. Desde el año, sí, en la rusa de Guadalupe, se quedó tonta mi historia. Entonces agarré, y en casa de mi mamá es reja, o sea, reja, sí. Entonces abro la puerta, y agarro y le lanzo sus chamarras a la cara, ¡toma! Y el otro, ¿qué pasó? Y yo, ¿quién te llamó? Ponme música de loca, porque sí estaba loca. Nah. ¿Quién te llamó? Y todavía dijo, ¿de qué hablas? Eso estaba, me suena nada. Yo cambié. Por favor. No tiene vaca, por favor. Yo cambié. Lo bueno que estaba. No, entera. ¿Quién te llamó? Perro. Si no es gripa. Y me dijo, nadie, nadie, ¿qué hablas? Y yo, ¿quién te llamó? Dime en este momento. No, nadie. Me habló el ama de llaves y me dijo que te marcó la pipipipipi de tu ex. Y me dijo, sí, pero yo no le dije nada. Le dije, la última vez que me ves. ¿Me estás viendo bien? Pues recuérdame, perro, que ya no me vas a volver a ver. Lo corté y me metí. Parece a María Félix, está viejo. Ah, claro. Me metí a mi casa y yo dije, asqueroso, me la va a pagar. Pasó el tiempo, pero él y yo nos queríamos mucho. De verdad, nos gustábamos mucho. ¿Por qué? Pero el feliz. Ay. Porque quedaron como amigos con derechos. No. A la vez que se veían a... Se la van, cariño. Toma, chando, tu banana. ¿Qué lo dijiste? Sin banana. A ver, se los juro. Pasó y un día yo fui a la escuela de una amiga a recogerla y ahí estaba estacionado. Él así en su camioneta y ahí es que era guapísimo. Yo les digo que era guapísimo. Era altote, así bien fornidote, barbón. ¿Cómo yo? Sabroso estaba el canijo. Bueno, entonces yo lo veo y yo iba con mi mejor amigo y le dije, agárrame la mano. Agarra y el otro me va a golpear. ¿Qué? Me agarres la mano y me agarra la mano y el otro nos volteó a ver así como hijo de eso y me fue a buscar. ¿Eh? ¿Y nada que era tu amigo? No, me fue a buscar y él me dijo, es que yo quiero regresar contigo. No es que yo le dije, no. Pero yo cada vez que salía, él me llegaba. Les juro. No que ella no está loca. No, don Tela, por favor. Yo no estoy loca. No, agarra ayuda, manita. No. agarra ayuda, manita. ¿Quién nos va a matar aquí a esta vieja? Ay, ya me dio miedo este chobo a mí. No, yo ya no puedo. El punto es de que cada vez que lo veía, nos dábamos unos besos y ya, no había otras cosas. Y él feliz, él feliz y contento. Y yo también. Y Natestein. ¿Por qué no? ¿Y lo mataste? No. Hoy sí, ahorita lo tengo en una botella en cloroformo. ver esta agua con su foto y un calzón. Es él. No, no, no. Yo cambié, chavos, era joven. Me dejaba guiar más por mis sentimientos. Ahora ya no apuré. si no es gripa. Pero sí. Lo bueno que ya no estás loca, no mamita. Ya no estoy loca. Y ahora voy por usted, don Tela. En sus treintas, estaba loca en sus treintas. ¿Cuál es? Ahora ya maduró. Cállate, creo que ya quisiera. Así que, mi siguiente enamorado. ¿Qué pasó? ¿En qué terminó? Pues nada, nos veíamos y queríamos regresar y así. Y luego yo me ponía no. Y luego él se ponía no. Pero él llegaba y me aparecía en los lugares. Espérate, pero entonces, si él se negaba a volver también. Él se negaba unas veces, yo me negaba unas veces. Pero era algo bien loco porque yo estaba en un antro. Sí hoy, sí hoy a estas alturas del partido. Ya fue, ya fue. Porque donde hubo fuego, no se quedan. Lo tendría que ver en persona, a ver qué tal está. Ay, chiquito. Me sigue escribiendo. Cada vez que dice no y no y no, se ponen la ropa y se van para su casa. Nos vemos encueraditos. Así como Dios nos trajo. No, no, bueno, ya me pongo la ropa. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Hurro Show! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.